FM 89.1 Radio Universidad Ahora pasamos a otro tema, un tema del cual venimos hablando hace mucho que tiene que ver con la pandemia Hoy temprano decíamos que ha bajado la cantidad de casos que siempre durante el fin de semana bajan, ¿no? Hemos tenido bajas significativas quizás los números más reales sean entre el miércoles y el jueves pero bueno, comparado a otros fines de semana sí hubo una baja en los casos pero queremos saber un poquito más con respecto a cómo está la pandemia cómo está el tema casos, cómo están los hospitales y por eso vamos a charlar con la doctora Gabriela Piovano a esta hora, cuando pasaron 20 minutos ya de las 10 Gabriela, buen día Luz Alomón y Jorge Fuentes, te saludamos ¿Qué tal? Buen día Bueno, muchas gracias por llamarme No, gracias a vos por atendernos, por esta comunicación y bueno, por comentarnos cómo está el panorama, ¿no? Bueno, mirá, la verdad que el panorama más allá de estos números porque aparte nosotros siempre, bueno, ¿no? como que la gente y nosotros también siempre necesitamos la idea de las ideas concretas, ¿no? O sea, bueno, se infectó tanta gente se, no, bueno, de ninguna forma te imaginas que lo que estamos denunciando es lo que se infectó ni las cifras del día, ¿no es cierto? O sea, es una construcción de datos que pueden o no reflejar la realidad y pueden o no, digamos, obviamente como asumir que, por ejemplo cuando hablamos de las muertes recordemos que todavía sigue habiendo en el interior del país, etcétera un retraso en los procesos, digamos de denuncia de las muertes o sea, que vos tenés más muertes de las que estás, por ejemplo, diciendo es que yo quiero que nos pongamos locos pero, viste, porque, o sea esto es otra cuestión entonces también lo que nosotros estamos viendo en lo material porque la pregunta es ¿los datos coinciden con lo que estamos viendo? porque a nosotros en realidad a mí, como les digo siempre entre comillas, por ahí no es importante cuánta gente se infectó sino de esa gente cuánta se enfermó cuánta se va a enfermar y cuántos se van a morir o sea, ¿y cuándo me va a colapsar el sistema? eso es la pregunta y hoy cuántos voy a vacunar, ¿no? entonces, en ese punto la verdad que nosotros veníamos viendo desagotarse el sistema y cuando empezó, sobre todo la nocturnidad, etcétera, etcétera volvimos a ver que empieza lentamente a subir, a subir, a subir los lugares en cabas están empezando que habían sido cerrados para COVID están empezando nuevamente a hacerlo y entonces estamos preocupados estamos preocupados porque si bien vos podés por ejemplo el famoso hecho de que la gente que se empezó a infectar es más del sector de gente activa ¿no es cierto? productiva los jóvenes que van y vienen y yo qué sé contrario a los primeros casos que eran en geriátricos en adultos mayores donde tenías más diabetes hipertensión adultos mayores sí, donde era un poco más letal ¿no? también la enfermedad claro, mucho es claro es mucho más letal ahora, ¿qué pasa? esos a men de que esos grupos si son millones igual vas a tener un porcentaje que por mínimo que sea el número en millones es un montón de gente joven algunos sin lo que nosotros llamamos factores de riesgo que van a evolucionar mal que van a necesitar el sistema y que lamentablemente muchos se mueran entonces eso también es un dato y después la repercusión digamos porque entonces sigue circulando y empieza a pasar al sector entonces ya sí de edad media o de adultos mayores donde ya entonces ahí sí empezás otra vez a tener mayores en números de personas que se enferman y necesitan el ingreso con un sistema que ya viene ¿no? de larga data empezando otra vez a estresarse entonces cuando vos a mí por ejemplo cuando ahora hablan de Inglaterra que la nueva cepa es más letal yo sinceramente para mí no sé si es más letal o es que ya se le saturó el sistema que es lo que estábamos hablando cuando a mí se me satura el sistema yo al tipo que está con una neumonía moderada ahí te perdimos con eso va a andar bien y se va a ir al no tener eso va grave y tal vez se muera claro entonces esos son los grandes números o sea no es que por ahí sea más letal es más letal por el estrés del sistema de hecho conocimos casos de gente que quizás no fue bien atendida en un primer momento quizás le dijeron no bueno volvete a tu casa y no le hicieron una radiografía no sé de tórax o una investigación un poquito más extensa en cuanto a los análisis y después eso se transformó en una neumonía quizás esa persona no era de riesgo o no tenía una edad complicada para lo que era la enfermedad claro porque además tenés en esto dos o tres atipías de lo que nosotros como médicos clínicamente nos manejamos como señales de alarma en los pacientes que son los síntomas con los cuales entonces la persona sí o sí va a consultar entonces vos sí o sí vas a detectar que está pasando algo y es justamente algo que llamaban la dulce hipoxemia o sea a la persona le falta el aire pero se siente bien entonces por ahí el familiar sí puede percibir que está respirando con mayor dificultad y si es un familiar que es digamos alguien que se puede dar cuenta de que esto es una señal de alarma bueno movilizarse y después tenés desgraciadamente un sistema que está colapsándose con ciertas características también que ahora sería bueno cuando empezamos a hablar otra vez no otra vez empezamos a hablar de reformular nuestro sistema de salud bueno vamos a tener que incluir algo llamado empatía ¿no? empatía y compromiso de muchos de muchos que trabajan que desgraciadamente no la tienen no es que no la tienen sino que el sistema ya les dice mirá no me traigas más a nadie porque no tengo más lugar entonces y bueno viste tira un poco más que tira un poco más y al rato el fenómeno que yo te comento tiene que ver con esto la persona viene bien y de repente se desploma todo claro claro que es un poco en realidad lo que estuvimos viendo si no hay nadie al lado se muere viste no digo es un poco lo que se vio y se percibe en el testimonio de todos los que se enfermaron un día estás bien al otro día de repente estás mal empezás a mejorar pero si yo te llamo al médico perdóname que te interrumpa si yo llamo al médico el médico tiene que hacer algo claro y ahí es donde vos también estás conociendo situaciones donde tal vez pero tampoco podés juzgar por eso todos los médicos sabemos cuando trabajamos realmente atendiendo gente que los pacientes cambian y estos pacientes cambian ahora el tema es que si yo tengo saturado el sistema no no o o o bueno che me están pagando para el culo estoy haciendo 18 guardias que se yo y bueno viste no tienen ganas no tienen ganas no tienen tiempo no hay lugar tienes para todo para todo el hospital dos personas de rayos claro o viste ¿entendés? entonces el sistema empieza a retrasar y ahí está el problema porque entonces no se le hizo esa radiografía no se hizo una tomografía no siempre o sea no quiero tampoco que quede que dice ah Piovano dijo que son unos vagos no estoy diciendo eso pero todos los que trabajamos en salud también sabemos que hay un sector de gente que labura en la desidia y te obligan a laburar en la desidia claro si si de manera más automática yo lo que te comentaba es de gente que conocí que quizás no se sentía bien que tenía todos los síntomas le han tomado saturación de oxígeno saturaba bien bueno te mandamos a casa pero sin haber hecho una placa y quizás eso derivó en una neumonía muy complicada exacto 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 entonces a mí hay una cosa que también me moviliza es ver si bueno si podemos plantearnos esta otra parte también me entendés porque esto viene yo ya esto lo digo esto forma parte viste de lo que fue la mentalidad expulsiva y antipática antipática de lo que empezó en el proceso no es cierto en la dictadura no o sea matar y perseguir a la solidaridad no es cierto al compromiso con el otro y con el otro con ese otro que nadie o sea que la sociedad que después dominó obviamente no quería entonces bueno se te forma con la idea de que tomes una distancia etcétera etcétera y entonces bueno cuando después no haya desgraciadamente vos tenés que elegir y vos vas a elegir porque es como te condicionaron tenés que elegir obviamente uno ha tratado de trabajar en lugares donde no tenga que elegir ¿está bien? pero es real que hay gente que tiene que elegir entonces eso tenemos que también tratar que eso cambie cambie después de todo esto Gabriel te quiero consultar sobre un subtema de este gran tema ¿no? que es la pandemia que tiene que ver con la manera de comunicar vos sos muy crítica de eso y me parece perfecto digo la mala comunicación o la comunicación malintencionada a veces que se que se dan los medios por ejemplo malversación de la información ahí está por ejemplo este hoy recién temprano cuando abrimos el programa hablábamos por ejemplo de la etapa de Clarín de ayer y bueno indignados estábamos ¿no? pero hay mucho de eso y por ahí a los infectólogos a todos los que trabajan en tu lugar se les va tienen que hacer un desgaste enorme también encima para ya no solo con el trabajo que hacen este en los hospitales ¿crees que tiene una cosa? ¿crees que tiene una cosa? hay un gran porcentaje de colegas que le enclaran claro claro ese es el el RTD te engancho con lo que estábamos hablando es que de hecho hemos escuchado médicos que decían yo no me voy a vacunar con esta vacuna no me vacuno ¿no? y de eso de paso te doy pie para que vos me cuentes tu experiencia también con la vacuna claro no perdóname yo te interrumpí vos me querías decir algo y preguntarme no no eso mis colegas eso ¿no? eso que vos decías de la malversación de comunicación y no y rescatar eso hay compañeros que no se quieren ponerla de la Sputnik y dicen que van a esperar la Pfizer ¿y qué les decís vos Gabriela? hay cosas que están en los papers de medicina por eso te digo tal vez ojalá y desgraciadamente a costa de ver mucho dolor y mucha muerte vamos a aprender que hay una verdad y hay pelotudeces y que las pelotudeces nos distraen de lo realmente pero realmente importante ¿y la podés creer cuando te dicen que no se van a vacunar? porque están hablando entre padres ¿no? se supone que tienen que entenderlo bueno ahí me quiero matar porque digo la reputa que los parió ¿cómo se puede ser tan pelotudo? pero no se los puedo decir ¿qué por qué? ay Gabi otra vez que agresiva que son Gabriela bueno igualmente saben que ahora lo único que hago es pasarle que salió el reporte de Sputnik perdón de la Pfizer ¿viste? de los muertos con así también con la cosa importante ¿viste? entonces agarro y se los mando por Whatsapp toma acá te lo dejo no tremendo vos recibiste la vacuna ¿no? sí 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 yo por suerte mirá también bueno ¿ves? también me comí la opereta de que venga alguien exacerbadísima a decir que como yo ya había tenido COVID no me la tenía que poner claro este porque yo ya no estaba de guardia o sea hasta esta persona no se acuerda que no te van a vacunar en tu guardia claro y yo viste ¿por qué pasa todo esto? después o sea pasé porque paso chicos paso estaba en algún lugar que estaba TN y escuché claro ahora mandan a la gente a que a vos te vacunaron y a mí no o vacunaron al licenciado no sé cuánto y no vacunaron al médico que y dos horas antes estaban poniendo en duda los beneficios de la vacuna exactamente exactamente pero bueno gracias a Dios porque para mí imagínate yo la verdad como yo tuve COVID dije bueno que igual las evidencias de los que tuvimos leves es que los anticuerpos se caen y no sabemos si eso genera igual que por ejemplo si yo vuelvo a confrontar con el virus voy a rápidamente en el modelo teórico debería ser que sí pero a su vez hemos visto que la reinfección existe con inclusive en algunos casos peor evolución entonces la idea sería evitar eso ¿no? entonces bueno pero yo ya me había acomodado para no vas a ser la primera punto te llamarán algún día para que te vayas a vacunar y se había dicho en Cava que empezaba en el 5 de enero y bueno como provincia empezó la última semana de diciembre gratamente gratamente el personal evidentemente han presionado diciendo mirá no puedo tener la vacuna en la heladera y la gente la se cortó ahí Gabriel a ver se cortó una parte de tu respuesta Gabriel no lo que les estaba diciendo era que yo esperaba no estar entre los primeros casos porque como yo ya había tenido COVID pero bueno de todos modos le cuento a la gente que se describe la reinfección con una peor evolución entonces la idea es que los que tuvimos aunque sea leve porque bueno los que tuvieron moderado grave vamos a ver qué hacemos con la vacuna ¿no? ¿te escuchas? bien perfecto bueno entonces de ahí que yo me había acomodado digo como para no ser la primera pero bueno cuando surgió que se iba a vacunar en provincia ¿se acuerdan? la primera semana que se vacunó que era el último de diciembre la ciudad iba a vacunar en enero y bueno evidentemente a ver no puedo tener la vacuna en la heladera y la gente sin vacunar trabajando con COVID ¿viste? entonces nos empezaron a vacunar y bueno me llamaron la primer tanda iba a ser y bueno entonces pidieron era como viste el arca de noé viste dos de acá dos de allá dos del otro lado todo el personal ¿no? lo que representando a todos los trabajadores de la salud al equipo de atención y bueno y entonces nos eligieron a mí al doctor Pablo Saúl este bueno para mí un honor la verdad un honor un reconocimiento también a todo esto que también este es para mí un orgullo ¿no? que la jefa de terapia haya pensado en mí este desde eso desde ese lugar así que bueno nada fui entre los cinco primero que puso el hombro en el hospital munich bueno excelente ahí ¿no? dando un poco el ejemplo que era lo que lo que decíamos ¿no? desde los funcionarios no vimos a nadie vacunarse por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires en cámara perdóname los viste teniendo COVID eso sí claro los viste teniendo COVID pero sí eso también lo hablábamos con luz este que llamativo y que bronca que da también que ningún funcionario no se muestran a los funcionarios de Ciudad de Buenos Aires vacunándose cuando estaría bueno que por lo menos muestren para su electorado para la gente que lo sigue que es importante vacunarse y dejar la grieta de lado por lo menos en esto ¿no? mira su electorado está siendo muy golpeado en la ciudad pero está totalmente invisibilizado lo que está pasando porque justamente ese sector se atiende en el privado ¿no? pero ¿qué pasa? sepan que los adultos mayores están en el Muñiz gente que ha pagado 50 lucas por mes la están atendiendo muy bien muy bien muy bien muy bien y la familia muy muy agradecida muy comprometidas y todo pero a ver flacos cuando tuvieron que elegir el que eligió fue el privado y a vos te dejó afuera entonces esto es lo que también hay que charlar esto es lo que hay que charlar esto es lo que se está hablando lo que se está hablando lo que se está hablando Cristina lo que están hablando todos entonces por eso también te dije que creo que tiene que estar el aporte central al sistema es cambiar la mentalidad pero no no la mentalidad de cuando haces el documento sino la mentalidad de los que ejecutan las políticas que no es el funcionario que al cual super defiendo super defiendo a los funcionarios porque que vos tengas funcionarios como dijo Cristina que son malos funcionarios no quiere decir que el concepto de tener funcionarios está mal pero también este tenés que cambiar de la de la ventanilla tenés que cambiar el del médico a la enfermera porque nosotros todavía digamos tenemos mucha mentalidad expulsiva negadora discriminadora la viste vos sos trans me la regalo me la regalo o sea hay lugares donde sí no al contrario me saco el sombrero pero en un montón de lugares se maltratan a la gente hay un montón de gente con HIV que se ha puesto grave que ha estado mal porque no le han dado la medicación PAMI lo que ha hecho PAMI es una vergüenza y lo voy a decir acá que es un medio que considero que es amigable no lo voy a decir en la cara de los crápulas pero lo que hemos pasar con los PAMI es una vergüenza lo que pasa con IOMA es una vergüenza porque no es Kicillof no es el que maneje IOMA es IOMA de mil años de ser soretes de ser malos con la gente de dejarla en pelotas de que tengan que ir a un servicio público a llorar que los atiendan y que pasa la gente no está acostumbrada porque la cagaron tanto a palo que no está acostumbrada a demandar a pedir ¿y cómo se lucha contra esas estructuras Gabriela? se lucha fortaleciendo a la gente y diciéndoles que es necesario si realmente queremos cambiar es necesario atacar eso y es una lucha muy profunda que en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires puede ser mayor o porque te voy a decir más mucha gente de Buenos Aires que vota a Rodríguez Larreta y votó a Macri lo hacen creyendo que son gente buena lo hacen creyendo que son buenos tipos no lo hacen diciendo sí que mantén a la gente no están tan engañados que se o sea también son negadores de última pero ¿entendés lo que te quiero decir? sí, sí, claro recordemos que la ciudad de Buenos Aires votó a Ibarra entonces se manipuló mucho y se generó el famoso progre de derecha pero ese tipo es por ahí es solidario no entiende cuando decís no, no me des para la colecta paga impuestos la puta tiene buenas intenciones claro pero no paga impuestos y controlá que lo que vos tenés se use para lo que se tiene el asunto ahora está saliendo cortada Gabriela sí ¿ahí? a ver ahora hola ahora sí ahora perfecto bueno entonces ahí los costes para mí mi propuesta es ¿podés creer que dijiste mi propuesta es y como si estuvieran como si te estuvieran censurando salió cortada ay no lo dudes a ver cuál es tu propuesta se va un poquito la señal se va la señal qué lástima qué lástima a ver hola a ver en un lugar a ver así por lo menos para escuchar tu propuesta hola ahora sí a ver ahora Mauricio no se escuchaba ¿te acordás? bueno no lo que digo es como como se habló ¿me escuchan ahí? ahí perfecto quedate ahí donde estás dale la ley Micaela sí bueno pero en vez de violencia de género y no un cursito de tres carlitas no 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 yo quiero tipos vestidos de mina caminando acá a ver qué se siente quiero que se sientan esa persona con discapacidad que la verdurean y la mandan 300 veces a voludear quiero que nos identifiquemos con el otro con el dolor del otro porque esa persona después cuando se va y el mismo sistema que abonó la hace mierda ahí se da cuenta que fue un pelotudo un hijo de puta pero ya es tarde entonces nosotros lo que tenemos que conseguir es darnos cuenta que nosotros siempre podemos ser ese otro porque si no no hay forma vos fíjate cuando cuando se habla por ejemplo ahora siempre es la protección de uno ¿no? o sea ¿me escuchan? sí, sí, perfecto y atentamente viste que hablamos por ejemplo decimos cuidarte es cuidarnos no, no cuidarnos es cuidarte y en sí ponerse en el lugar del otro pero de verdad porque vos sos ese otro porque vos mañana vas a ser el tipo o sea porque vos viste a ver yo me encantaría saber viste esas películas que la mina arranca que está divina que va a laburar que no le da bola a nadie que pasa así un nene le pide ni le baja la ventanilla y me la imagino después viste que se pierde que se le rompen los zapatos que se embarra y pasa a ser esa gente otra no le va a dar bola ¿me entendés? o sea vos nunca sabés en qué momento vas a cruzar la vereda y lo peor o lo mejor es la gente que vos amás entonces yo propongo eso o sea hagamos todo lo demás pero eso tiene que estar si no no te sirve porque se han hecho leyes hermosas pero al llano no llegan ¿por qué? porque el que las tiene que garantizar no lo hace y porque el que las tiene que demandar para sí mismo tampoco lo hace entonces tenés que actuar también en el fortalecimiento del vulnerado para que pueda digamos realmente fortalecerse y valerse por sí mismo ¿no? o sea esta cuestión de que no es que valerse por sí mismo entonces ahí sí y entonces generamos miles de burgueses pelotudos que nos votan en contra ¿no? o sea generar gente con conciencia que vive está bien en un mundo burgués pero en un mundo burgués solidario claro sí sí totalmente la verdad que es es escucharte y es un poco también refrescar palabras que venimos charlando con Jorge ya desde desde todos estos días por último para para bueno hacer un repaso de como nos estabas contando el sistema sanitario ¿cómo están las condiciones acá? todavía no se tiene que optar digamos ¿no? en nuestro país por a quién salvar a quién darle o no un respirador mira más o menos más o menos más o menos porque eso ya pasó ya pasó en el interior ya pasó en Jujuy pasó en Córdoba pasó en Mendoza y lo que estamos hablando en Neuquén también lo vimos claro bueno entonces ¿qué te pasa? bueno te pasa que sí no tuviste que optar pero porque no te llevaron los pacientes claro entonces o sea ojo a ver yo no quiero porque acá la gente tiene que entender no es que todo el sistema es una palangana gigante el sistema está distribuido entonces por ahí vos en Provincia de Buenos Aires que realmente se ampliaron los lugares se abrieron se puso aparatología etcétera etcétera se ha logrado una parte que realmente estuviera pero ya te digo o sea yo tengo noticias de gente que fue vista en la casa y que no se le dio bola claro después cuando fue ya viste nada de última pero bueno y en los puntos turísticos digo estos lugares modulares ¿no? que se establecieron en la última época en realidad más que nada para que funcione la temporada ¿cómo lo ves la atención? no, está bien o sea lo que pasa es que o sea a ver por eso yo no es que estoy diciendo y no tampoco porque tengo un color político ¿no? porque acá eso es lo otro que hay que decir a la gente a ver color político tenemos todos ahora lo que estamos hablando ahora acá es de datos y de la infectología la epidemiología y la salud pública o sea de eso estamos hablando y en ese punto ya sí podemos tener visiones distintas pero los datos son datos entonces lo que le decimos a la gente no es que vos un dato lo podés bueno podés ser más auspicioso leyendo un dato pero cuando te dicen no la mortalidad de esto se mide contra la población del mundo no sabés que te están boludeando ¿me entendés? el qué tipo te está mintiendo entonces en este lugar la verdad que no es porque yo tenga un color sino la verdad es que Argentina globalmente se puso la pila la provincia de Buenos Aires y no se las ponía y bueno íbamos a ver realmente una marea de gente morir entonces por suerte no estaba la tilinga que estaba antes y bueno y se han hecho las cosas aparte Goyán es un tipo que tiene una formación y digamos una capacidad muy grosa buenísimo ahora vos podés ponerme a mí todas las terapias que quieras pero no vas a tener terapistas enfermeros esto aquello lo otro para manejar esos lugares entonces es dable que los cuidemos que los cuidemos a nuestros seres queridos a los que están con nosotros para no tener que llegar a esa situación porque vos podés abrir porque esta es la otra ¿viste? no, yo tengo OS de 210 sí, te quedaste afuera te quedaste afuera no importa porque hay un límite entonces en ese punto está bien todavía está bien por lo que estamos charlando todavía se te está moviendo dentro de una juventud que fue de vacaciones probablemente vaya se contagie y se vuelva a la casa probablemente los datos que a vos te mejoraron acá habría que mirar si no son los datos que empeoraron la costa porque son los pibes de acá que se fueron para allá y ahora van a volver para acá entonces el tema por ahí a veces no es el dato de hoy sino la proyección que yo tengo que hacer y en cuanto a la proyección porque hoy veíamos algunas notas en los portales a la mañana que tenían que ver con una oleada muy fuerte para el invierno ¿no? que esto era lo que decían ¿cómo lo ves vos? ¿cómo ves el tema del inicio de clases? yo creo que colapsa antes yo creo que colapsa antes yo creo que si que por ejemplo ¿no? fijate lo que está proponiendo en el medio de todo esto como vos decías Rodríguez Larreta con respecto a la escolaridad presencial claro entonces yo creo que obviamente es una jugada para que para que bueno igual los gremios no van a no van a habilitar los padres no van a habilitar van a hacer un amparo con él con lo cual va a quedar todo trabado pero ellos van a quedar viviendo con el progre de derecha que va a decir ¿ves? claro y no quiero la yegua fue la yegua la clase porque ella no quiere porque así le mete el chip ¿entendés? ahora ponele que no ponele que lo dejas dale vamos y la seguís echando leña al fuego o sea te voy a insistir yo no sé si va a ser no yo no creo que vas a enviarnos yo creo que se viene antes claro claro Gabriela un placer hablar con vos y te agradecemos mucho el contacto bueno charlar un poco de lo que está pasando y de los datos un poco más reales ¿no? que las cifras que leemos a diario bueno muchas gracias a ustedes les voy a contar que bueno yo tengo el martes mi programa en radiográfica y a partir de este viernes tengo otro programa en FM La Boca que es donde empecé en realidad hace millones de años viernes de 22 a 24 ¿no saben cómo se va a llamar? ¿qué querés Diego? por favor Mundo Piobano Mundo Piobano muy bien repitamos el horario viernes de 22 a 24 por radio FM La Boca FM La Boca muy bien perfecto ahí estaremos entonces con Mundo Piobano bien gracias Gabriela un beso grande chicos muchísimas gracias y que la gente se cuide que bueno estamos haciendo todo para salir adelante no es que hoy quedarse quietos estar haciendo algo así que un beso grande un saludo grande la doctora infectóloga Gabriela Piobano charlando con nosotros del panorama actual de la pandemia y de cómo afecta a nuestro país 10 y 50 desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89 1 siempre cerca